Hola, ¿cómo van? Un gusto saludarles y gracias por estar aquí. Recuerden, dislike si no les gusta, like si les gusta, compartir, suscribirse al canal. Estamos por llegar a los mil suscriptores en YouTube y eso nos encanta. Así que dale, necesitamos acelerar eso más rápido. Y si la información que tienes ahora acá te es útil, pues suscríbete, suscríbete, suscríbete. Cuando vienen al estudio a grabar algo, me preguntan, o ver, aquí está el texto, dime tú cómo lo grabo. Y lo primero que yo les digo a ellos, pues, léemelo. Y la persona lee el texto. Luego de que lee el texto, ahí sí, comenzamos a dialogar. Lo que pasa es que muchos de nosotros, cuando tenemos un texto a la mano, no entendemos para dónde va enfocado. Si es un texto comercial, sabemos que queremos vender. Si es un texto social, sabemos que es una ayuda social, un mensaje social, un texto corporativo, no sé. Haz esta prueba con un texto que tengas a la mano. Una vez que tengas ese texto, es identificar la persona que va a recibir ese mensaje. ¿Cómo lo debe interpretar? Yo que voy a comunicar ese mensaje, ¿cómo lo voy a comunicar? De esa forma podemos disponer de tonos, velocidad, sentimiento, que utilizamos al momento de expresar las cosas que queremos expresar. Luego de eso, una vez identificado el texto, a dónde queremos llegar, ahí identificamos la velocidad. ¿Con cuánta velocidad lo quiero decir? ¿Con cuánta velocidad lo quiero decir? Es un texto que me imagino un rostro así, un rostro apacible o un rostro más contento. Y luego que metemos esas características faciales de nuestro rostro, se va a hacer mucho más fácil. Ahora sí, el texto comenzamos a colorearlo. Ahora no vamos a hacer una práctica de ello. Si quieres una práctica de cómo colorear un texto para poderlo grabar, déjame tu comentario en la parte de abajo. ¿Te parece? Muy bien. Y comenzamos a colorear el texto. Cosa que decimos, pues de aquí hasta aquí, va grabado de esta forma. Aquí sube un poco más la velocidad. Acá bajo la velocidad. Aquí quiero proyectar la voz. Aquí más susurrado. Y al término de esos 20, 30, 40 segundos, un minuto, 10 minutos, más aún si es un texto más largo, va a ser más complicado, ya sé cómo trabajar con cada uno de esos espacios. Otra cosa importante para colorear el texto es que si el cliente o si yo cambié de opinión al momento de tener este texto, quiero hacer una inserción. Imagínate 10 minutos de grabación, pero solamente necesito cambiar 10 segundos de esa grabación. ¿Me tocará grabar los 10 minutos? Pues si no llegas a colocar la voz con el mismo tono, matiz, velocidad, en esa narrativa, pues te va a tocar grabar todo el texto. Pero si haces la colorización del texto y tú dices, ah, en esta parte del texto, yo lo dije más lento, más rápido, con un volumen de tanto, y se va a hacer mucho más fácil al momento de grabar y poder reemplazar ese espacio. Esas son cosas y prácticas que vamos a hacer más adelante, pero déjame tu comentario si así lo quieres. Entonces, colorizamos texto, grabamos y ahí lo tenemos. Y luego de eso, pues, ya nos conectamos con el yo. Porque si bien ya tengo claro cuál es la identidad de lo que voy a hablar, ya saben, triste, alegre, rápido, lento. Luego colorizado el texto es identificarme con el texto. ¿Por qué muchos leemos un texto por leerlo, pero sin sentirlo? Y esa es la diferencia nada más. Ay, pero ¿por qué esos otros locutores pegan más y tal cosa? Pues porque hoy se está manejando la naturalidad. O sea, la información que tengo que leer, si bien tengo un libreto, pues necesito que ese libreto no sea tan leído, sino que sea un libreto nacido de mí. Imagínate que tuviera yo un libreto para hablar de todo lo que estoy hablando ahora, pues estaría leyendo. Y en esta parte tienes que sonreír y más acá comprendes. Mientras que sí te digo naturalmente que en esta parte tienes que sonreír y luego acelerar un poco y luego disminuir la velocidad, se va a sentir de forma diferente. Entonces, el texto tenemos que repasarlo, repasarlo, repasarlo y cuando ya estemos preparados, nos metemos a cabina. Porque siempre les digo también a los clientes, a ver, siéntese aquí, relax, respiren. Luego hacemos otro tutorial también de eso, de conectarnos. Déjame tu comentario. Y hazme acuerdo, por favor, porque me olvido después. Entonces, conectarnos, relax, repasamos, analizamos, hablamos acá afuera, gastamos una serie de energía aquí afuera. Pero cuando ya estamos listos, nos metemos en cabina unos cuantos minutos más para ajustar las tuerquitas y luego comenzar a grabar. Y estas son técnicas o prácticas de locución que se vienen haciendo con el paso del tiempo y que uno ya naturaliza con el paso del tiempo. Naturaliza, que eso es importante, naturalizar, estar consciente de que estoy respirando bien siempre, cuando estoy caminando, cuando estoy corriendo, cuando estoy durmiendo. Que naturalizo el hecho de gesticular bien, de abrir bien la boca al momento de hablar, de colocar la lengua donde tenga que colocarla para nombrar las palabras o las letras, como se deben de nombrar, y de esa forma, pues, mi cerebro naturaliza todo aquello. Y si bien tardo un tiempo en repasar ahora, pero luego ya se me hace mucho más fácil poder hablar con ustedes. Y cuando me digan, aquí hay un texto que tienes que grabar de tal cosa, cambio mi carácter. Aunque ese es otro tema de otro tutorial también, o de otro video que tengo que hacer. ¿Cómo ubicarnos en el texto que estamos si ya estuvo ubicado en otro? A ver, te lo explico. Si estuve grabando un texto comercial, ahora, y luego viene un texto documental, y luego viene un texto social. ¿Cómo coloco mi ser, mi cuerpo, frente a esos textos? Porque termino de grabar un comercial y visita, 50% de descuento, y viene el texto. Incluso, recuerda que con la labor social que estamos haciendo, y sonamos lo mismo, y sonamos lo mismo. Ahí quedamos, mis queridos amigos y amigas. Ahora sí, parte de abajo comentario.